Ya tienes ataúd No deciles tú, ni tu asquerazo dinero No se compra lo que no está en venta Quien le pone fuerte hasta el mar Descindes tus garras La codicia como bandera Tus riquezas son tus miserias Que esperarán para verte morir Vivir para no bajar Engordar para morir Comer esta rebeldad Engordar para morir Vivir para trabajar Quiero más Es que va acabado Leente la ignorancia La avaricia, la categoría ¿A dónde acaba la vía? Yo no tengo nada Yo lo tengo todo Yo cojo lo que quiero Para meterte en miedo Subir para no bajar Subir para no bajar Encordar para morir Poder estar de venta Encordar para morir Vivir para trabajar Quiero más 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 Quiero más